La industria de los juguetes cada vez enfrenta más dificultades para atraer más clientes, por lo que a veces exagera un poco y cae en lo extraño, en lo ridículo o en ambas. Por eso Coyoneta te trae los 10 juguetes más raros y extraños del mundo. Número 10 Esta muñeca tuvo muchas versiones y varias compañías intentaron vender la suya. No tuvo mucho éxito debido a la profesión en sí, ya que daba un muy mal ejemplo a las niñas que jugaban con la bailarina exótica. Fue cancelada debido a las protestas de muchos padres de familia. Número 9 ¿Alguna vez has visto esos juguetes para moldear plastilina? Bueno, pues este juguete supuestamente hace que el hacer del baño sea más divertido. Hace que la popó tenga diferentes formas como estrellas y corazones. Y nada más, ya te imaginarás como debe de usarse. Número 8 Pues lo que es, una muñeca súper realista y embarazada, a la cual le puedes sacar los fetos y puedes ver cómo se verían tras cierto número de semanas. Se me hace más educativo para doctores que como un juguete a la venta. Además de lo terrorífico que se ve. Número 7 Por su traducción, puedes afeitar al bebé. Como se ve en las fotos, tiene toda la diversión de afeitar a otra persona por todo el cuerpo. La verdad es que no le veo la gracia. Además, supongo que cuando ya no tenga pelo, perderá pues todo el chiste y será un muñeco cualquiera sin gracia. Número 6 Son una serie de peluches de animales que fueron atropellados. En la página oficial dicen que son juguetes oscuros pero originales. Y lo único que los une ahora es que sus órganos ya no están adentro. También viene la biografía de los personajes, fondos de pantalla y dos anuncios publicitarios de muy mal gusto sobre gente que le gusta ver o atropellar animales. Por favor, tú nunca lo hagas. Número 5 Directo desde Japón, otro animal atropellado. ¿Tanto así adharan a los animales? Este es más simple y un poco más terrorífico porque va dirigido a los niños, no como el puesto anterior que iba dirigido a los adultos. Supuestamente lo puedes encontrar en cualquier tienda en este país nipón. Número 4 Otro producto de Japón, y como no les bastan las muñecas comunes, Yume-chan incluye una jeringa para que le puedas inyectar agua. Pero aquí no acaba todo, ya que el agua que le inyectas la sacará por los ojos en forma de lágrimas. Imagina que le pones agua de Jamaica, eso sí será más perturbante cuando veas que llora color rojo. Número 3 Porque no era suficiente tener muñecos que lloraran o hicieran solo del baño, el bebé Glutón va más allá, ya que incluye una playera que se deben poner las niñas, y en las flores que tiene se coloca el muñeco para ser amamantado. Aunque la empresa pretende fomentar la lactancia materna y destacar los beneficios de ella, es algo muy extraño que lo quieran hacer de esta forma, y muchos padres se han quejado por lo bizarro que es esto. Ya que a su mercado son niñas menores de 5 años. Número 2 Esta muñeca era personalizable, ya que se le podían amputar y cambiar las partes del cuerpo, dejándola incluso con el puro torso. Y para que no se viera muy bizarro, le podías poner muletas o silla de ruedas. En sí la idea no se me hace mala, no tanto, ya que en 2016 una niña de 3 años que había perdido los brazos y las piernas, se alegró muchísimo de recibir una muñeca igual que ella. Pero se me hace muy cruel que en el caso de las Amputi Dolls, pierdan sus miembros como si en la vida real no importara y fuera con tanta facilidad. Número 1 Esta muñeca originaria de Corea es la sensación en su país natal, ya que los padres la adoran porque entretiene a sus hijos. Fue creada por Joan Toys y viene en dos versiones, una con un plato y otra con un retrete. En ambos casos, antes de ir al baño, se echa gases y se sonroja. Luego en su taza puedes ver lo que hizo con una hermosa carita feliz, cualquiera de las dos versiones es sin duda muy bizarra. Si tú también crees que en Asia salen cosas muy extrañas, dale like al video, suscríbete y comparte.